Con el patrocinio de Cemento San Marcos, somos el mejor aliado de las obras que perduran. El defensor central Ezequiel Palomeque sería el segundo refuerzo del Deportivo Cali para la temporada 2018, tras el ya confirmado Nicolás Roa. Según varios medios nacionales, el cuadro verde y blanco llegó a un acuerdo con Atlético Nacional por el 80% del pase del futbolista en una transferencia a petición del entrenador Gerardo Peluso. Palomeque es oriundo de Quibdó, capital del Chocó, tiene 25 años y ha militado en seis equipos. Spartak Hurmalat de Letonia, Sigma Olomouk de República Checa, Gómez de Bielorrusia, Plaza Amador de Panamá y en Colombia, en Cortulúa y Nacional. Este jugador chocobano juega como primer defensor central debido a que maneja el perfil derecho, mide un metro con 93 centímetros y llegará para reforzar la parte posterior. Se espera que su llegada a la ciudad se dé en el transcurso de la semana para realizarse los exámenes médicos y firmar contrato con el fin de iniciar la pretemporada la próxima semana.